La inclusión de todas las personas es un principio que el Ayuntamiento de Progreso, encabezado por Fulian Zacarías Curí, busca reflejar en todas las obras y acciones que realiza. Con ese propósito, a través de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología, se llevó a cabo la instalación de una nueva rampa para discapacitados en el Muelle de Chocolate, ubicado en el Malecón Internacional de esta ciudad. Esta obra, que cuenta con 5 metros de ancho por 10 metros de largo, servirá para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad que participen en la carrera por el Día de la Marina, que se conmemora a nivel nacional el 1 de junio, y posteriormente permanecerá ahí para beneficio de los habitantes y visitantes de Progreso. Cabe señalar que, en diciembre de 2019, el Ayuntamiento de Progreso sentó las bases en materia de inclusión al instalar infraestructura especial para establecer la primera playa incluyente en el estado, la cual cuenta con un paso peatonal, señalización y señalética podotáctil para personas de baja visión, además de dos palapas y una rampa de madera dura, entre otras adecuaciones. Además, está equipada con 5 sillas anfibias, una de ellas, adquirida por el Ayuntamiento de Progreso para brindar paseos por la arena, y las otras cuatro fueron donadas por el Gobierno del Estado.